Los hot dogs pueden ser tan sencillos como salchicha, mostaza y salsa ketchup, o más elaborados, como los de las calles de la capital de México, Hot Dogs a la Mexicana. Comenzamos precalentando un comalo sartén antiadherente a fuego medio por un minuto. Mientras tanto, enrollamos cada salchicha en una rebanada de tocino. El tocino se debe de pegar de manera natural a la salchicha, sin palillo, pero si desea usar uno, puede hacerlo. Colocamos las salchichas en el comal y cocinamos hasta que el tocino esté crujiente y bien cocido, volteando con unas pinzas ocasionalmente para que no se quemen, aproximadamente 5 minutos en total. Para asar el queso asadero marca BID Supremo, coloca las rebanadas en el comal y ásalo durante un minuto de cada lado. Cuando las salchichas ya están listas, las removemos del comal y ponemos a un lado. Voltea el queso y ásalo por un minuto más. El queso ya está listo. Lo retiramos del comal y ponemos a un lado. Ahora vamos a ensamblar los hot dogs. Unta en los dos lados del pan la crema con aguacate preparada con la crema supremo de BID Supremo. Colocamos la salchicha en el pan, la rebanada de queso asadero y por último agregamos pico de gallo. ¡Disfrútalo! Para esta receta y muchas más, visítanos en www.bebesupremo.com ¡Gracias!